Bueno, ¿qué traslado este fin de semana? Realmente llamó la atención de todos. De todos, sobre todo aquellos que vimos cerca. Realmente era imponente ver esa pieza, ese componente del horno fabricado por IMSA para la refinería de YPF. Bueno, tres días demanda o demandó, porque todavía continúa el traslado de este horno, ¿no? La verdad que las dimensiones son impresionantes. Y bueno, ¿y esto comenzó el sábado? Claro, la salida desde el Puente Quintana y Ruta Nacional 40, primero hasta el Puente Olavarría, es parte del recorrido que se hace el día de hoy para seguir trasladando parte de las piezas de este componente que le falta a este horno trasladado desde IMSA a la empresa estatal YPF. Bueno, para las 14, o algunos también decían un poquito más, entre las 14 y 16 horas está previsto el ingreso a destino final por Ruta Provincial 84, Puerta 3, en la lateral este de la refinería YPF, ¿no? Considerando las demoras que causaron los trabajos ya informados de cortes temporarios de servicios, como medida de seguridad, la Policía Vial de Mendoza, en forma conjunta con Gendarmería Nacional, hizo tres desvíos, ¿no? La Ruta Nacional 40 y Ruta Provincial 16 en el ingreso al Carrizal. Bueno, Ruta Nacional 40 y Quintana para ingresar por Bransen hacia el oeste. Y la Ruta 7 y Ruta Provincial 84 para el flujo que viene desde Alta Montaña y Chile para derivar por Bransen hacia Mendoza. Bueno, por último, la pieza trasladada tiene enormes dimensiones, como ustedes lo ven, parte de lo que se hizo el fin de semana, cuenta con 22 metros de largo, 9 metros de diámetro, con un peso de 94 toneladas. Y el tono, porque es parte, ¿no? Es la pieza, son componentes de este horno, porque el horno en su totalidad tiene un peso cercano a las 270 toneladas. Impresionante. Y este es el despliegue, y la verdad que fue a paso de hombres, ¿no? Sí, sí. Por, obviamente, los cuidados. Todo el despliegue era como un traslado de película, te digo, ¿eh? Brúas enormes apostadas a los costados del acceso sur. Un gran operativo. Para tratar, claro, exactamente de que esto sea, bueno, un éxito, porque también convengamos que en materia de seguridad también tenían que tomar todas las medidas preventivas. Era fundamental que todo saliera a la perfección para evitar cualquier inconveniente y o tragedia, sin duda, si la situación hubiera sido otra.